¡Hola gente de YouTube! Yo soy iBrunquiseApps Y bueno chicos, en este video les traigo el que hay en mi iPhone del mes de octubre del 2016 Y pues bueno chicos, antes de comenzar con el video quiero decirles cuál es mi dispositivo Mi dispositivo, como ya todos conocerán, es el iPhone 7 Plus de 32GB color oro rosa Así que pues bueno chicos, una vez ya dicho todo esto, vamos a comenzar rápidamente con este video Y pues bueno chicos, la primera aplicación que tengo en mi home screen sería WhatsApp Después tengo OnePassword, que es una aplicación para guardar contraseñas y guardar cuentas más que nada del banco, etc, etc Después tenemos una carpeta que se llama SOS School Y en esta carpeta tengo lo que viene siendo Dropbox, reloj y lo que es pues el calendario Una vez ya habiendo salido de esta carpeta, lo que tenemos es la aplicación de fotos Aquí no la voy a abrir porque obviamente están todas mis fotos personales y de mis amigos Como verán tengo una carpeta que se llama Social, donde tengo Gmail, tengo Parcel y tengo lo que es Netflix La aplicación de Parcel es para investigar o más que nada trackear lo que son nuestros envíos que compramos por internet Como verán después tengo Facebook, tengo Instagram, igual de igual manera Les voy a dejar mi Instagram en la descripción por si ustedes gustan ir a seguirme Como verán mi Instagram, está mi Instagram personal y está lo que es mi Instagram del canal Que es arroba y bronquizaps, después tengo una carpeta que se llama igual social Pero en esta carpeta tengo aplicaciones del Playstation y tengo una aplicación de foto para saber quién Me deja de seguir en lo que viene siendo mi Instagram Como verán ya después tenemos la aplicación nativa del tiempo porque es la que más me gusta Y aquí tengo las ciudades que usualmente suelo visitar o en la que estoy viviendo Como verán chicos después tenemos lo que es Safari, tengo la aplicación de Safari nativa Ya todos la conocen Después tengo la aplicación de App Store y después tengo la aplicación de mensajes Y tenemos Messenger, Evernote, ya se los había dicho que simplemente es porque me gusta Es simplemente estético Tenemos ajustes y tenemos una carpeta que se llama productividad En la cual tengo lo que viene siendo el traductor Tengo el Battery Doctor, este API Geek y Google Drive Después tenemos la aplicación de Spotify pero como mi dispositivo pues obviamente lo había restaurado Hace un par de días pues no he introducido lo que es mi cuenta Después tengo lo que es Twitter, de igual manera se los voy a dejar en la descripción Por si ustedes me quieren seguir ya simplemente nos faltan 10 seguidores para llegar a los 3 mil Así que si ustedes son alguno de esos 10 seguidores que me faltan para llegar a los 3 mil De igual manera se los agradecería muchísimo Después tenemos Clear, YouTube, Studio y tenemos Snapchat Snapchat, Snapchat, perdón Es una aplicación muy buena que como ya les había dicho sirve únicamente pues para mandar fotos, conversar, etc, etc Es una red social De igual manera aquí está apareciendo mi Snapchat por si ustedes me quieren agregar Después tengo Slack y de igual manera que Evernote es simplemente una aplicación de estilo O sea es una aplicación que simplemente tengo ahí porque se ve bonita Después tengo teléfono, tenemos música Tenemos lo que es Sweetbot que es un asistente o un gestor de Twitter de igual manera Después tenemos lo que es la cámara que únicamente pues sirve para tomar fotografías y videos Que todos los dispositivos lo traen Bueno chicos una vez ya pasando a la segunda página tenemos lo que es Page Para verificar o checar todo lo que son los mensajes en mi página de iBronkeysApps Después tengo una carpeta que se llama Extras Que aquí guardo todas las aplicaciones que nunca he abierto en mi vida Desde que me compro mis iPhone, mi iPod, etc, etc Como verán es simplemente una carpeta donde tenemos las aplicaciones que nadie no usa Después tenemos utilidades donde tengo NetJour, Mega, VLC y Documents Que son simplemente para descargar videos y guardarlos en mi dispositivo Después tengo la aplicación de fotografía Ya que tengo unas cuantas aplicaciones únicamente para lo que es la edición de fotografía Como verán la que más me gusta y la que más uso es Tipic Como verán simplemente abrimos lo que es la aplicación, ingresamos la fotografía Podemos hacer muchísimos ajustes y retoques para que nuestra fotografía quede perfecta Así que pues esa sería esa carpeta Después tengo Xiaomi Yi que es la aplicación para sincronizar o enlazar lo que viene siendo mi cámara Que me ha regalado la gente de Xiaomi Después tenemos notas, Paypal, etc Y después tenemos una aplicación muy buena que es una calculadora Que se llama Numérical que si no la tienen se la recomiendo Es una aplicación de paga pero la verdad es una aplicación muy buena Que podemos hacer operaciones, sumar, resta, multiplicación muy muy rápido Sin necesidad de poner igual o simplemente nada más hacemos la operación Y simplemente se nos va a crear obviamente ahí Después tenemos lo que es Mail y tenemos una carpeta donde tenemos juegos Que simplemente son juegos que he estado probando en las últimas horas, últimos días Como verán tenemos Minecraft, Monon Ballon, lo que es Clash Royale y Modern Combat 4 Después tenemos una aplicación que se llama Node.D Que es para apuntar lo que son mis tareas Que yo creo que a mucha gente no le interesa lo que es mi vida escolar Después tenemos iBooks que es una aplicación que ya viene en el iPhone Para leer libros, etc, etc Como verán el libro que me gustaría empezar a leer sería este La quinta ola que está muy buena y me lo han recomendado Después tengo la aplicación The Two Es una aplicación, un juego muy muy bueno Que se lo recomiendo igual muchísimo Ya le hice el review en el canal Tenemos pues ya lo que vendría siendo por último Una aplicación de música que ya le hice el review Y después tendríamos lo que es Gitbench 4 Para checar lo que es nuestro dispositivo Así que pues bueno chicos hasta aquí el video Ya sabes que si este video te ha gustado y más que nada te ha servido Ya sabes dale like Por favoritos, cualquier dos sugerencias Acá abajo en la caja de comentarios Y pues bueno chicos sin nada más que decir Yo me despido, yo soy Bronquisab Recuerda tu canal de Apo en Español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye